¡Vámonos, vamos! ¡Aquí es uno! ¡Uppity! 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 ¡Pérense! 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 ¡No! ¡No! ¡Turbo Fuston! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Fuston. Yo soy Chad. Continuamos la historia de Cheshis Island, muchachos. Justo en el final del castillo intermedio de este último mundo, muchachos. Dice, ¡Ick! ¡Cómo pudiste! ¡Nunca esperaba que llegaras tan lejos! ¡Pero ahora se acabó! Tu juego termina aquí. Y así comienza, pero no es al revés. Termina aquí. Ya, muchachos, ¿no te sabes otro truquito que hacer los grandes nada más? Creo que con eso es suficiente, ¿no? Digo, pero... ¡Oh! ¡Ya sé qué tengo que hacer! ¡Ya sé qué tengo que hacer, muchachos! ¡Pérame, espérame! ¡Pop, pop! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ah! ¡Es que también no lo tengo que caer yo! ¡Yoohoo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahí le dejo ahí el veneno! ¡Cómo no! ¡Vámonos! 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 ¿Estás por qué? ¿Por qué no avientan cositas ustedes, eh? ¡Ah! 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 ¡Shit! Esa fue... Esa fue una estrategia asquerosa de tu parte, eh! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡Tú porque tienes piquitos, muchachos! Pero uno... ¡Oh! ¡Órale! 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 ¡Perrinsky! ¡Órale, Perrinsky! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás de la raya que estoy trabajando! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahí lo dejé noqueado, muchachos! ¡Lo dejé noqueado! ¡Ah! ¡Es que venía llenito! ¡Venía ahí en Ibirips! ¡Aquí el chiste es tirarlo, muchachos! ¡Por la borda! ¡Así como le hizo Mario! ¿Quién chingos? ¿Cuál Mario era, muchachos? ¡Él! ¡Ay, ay, ay! ¡Vete, vete! ¡No! ¡Para acá, para acá! ¡No! ¡Sas pendejonoso! ¡Uy! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Aguardo! ¡Es que este me estorba! ¡Ahorita me lo chingo, ahorita me lo chingo! ¡No! ¡Seas cabrón! ¡No seas cabrón! ¡Aguanta, aguanta, morro! ¡Vamos bien! ¡Oh! ¡Qué la chistosa! ¡Demonios! ¡Agárrate chido! ¡Es lo único que te pido, cabrón! ¡Guado, guado, guado! ¡Wop! ¡Ya! ¡Se cayó el imbécil! ¡Eso es todo! ¡Yu! ¡Cuidado! ¡Ay, pobrecito! ¡Su cara! ¡Así como! ¡Güey, sálvame! ¡No te quedes ahí! ¡Vientos! Por un pequeño momento pensé que iba a salir envuelto en llamas a tratar de buscar venganza, muchachos. Afortunadamente, ese no fue el caso. Pero ya estamos. Ya estamos en vísperas, muchachos, de acabar este juego. Ya estamos a unos escasos niveles. Mira, ahí pueden ver. Acabamos de derrotar a este carnal. Vamos al 5. Tenemos el 6. También es el 7. Y después, el castillo. Ya la cumbre, muchachos. ¡La cumbre! Si es que esto va a ser rápido. ¡Oh, shit! Si vieron lo que dice ahí. Dije, la voy a hacer rápido. Y se llama la... Se llama la cueva bastante larga. Así se llama, muchachos. Así es que, ¿qué nos vamos a esperar de esto? ¿Rápido? No creo, ¿verdad? Pero bueno, pues hacemos el esfuerzo, muchachos. Nosotros lo queríamos acabar. ¡Ay, güey! Espérense, espérense. ¡Agresivos! Lo queríamos acabar en este momento, muchachos. La verdad, no sé si sea... Si será posible. Igual en una de esas tratamos de apurarnos lo más posible, muchachos. ¡Ah, shit! ¡Esta güey se está en llamas! Que alguien le ayude a ese carnalito. ¿Sí vieron cómo me llamó y me dijo, güey, me estoy quemando? Y me intentó abrazar, pero pues nada más pasó a fastidiar las cosas, ¿verdad? Ni modo, ni modo, ni modo, muchachos. De esto se trata esto, muchachos. Tenemos que estar aquí. Tenemos que echarle velocidad, meterle pata, porque si no, se nos van. Se nos va todo. Y hay un malandro ahí que nos espera, muchachos. Con ansias, con ansias. Supongo que esa Dwayne Johnson que anda ahí, supongo que tendrá otro propósito. ¿No creen, muchachos? Aquí estaba el carnalito en llamas, ¿verdad? El carnalito en llamas. Oye, oye, antorchita humana. ¡Eso! Pasó de largo el muchacho. La antorchita humana, el carnalito ahí dándole con todo. ¡Uy! Es que aquí cualquier golpe es fatal, muchachos, es fatal. Vamos a darle ahí. ¡Eso! Agarra todo, agarra todo, porque el chamaco todavía no se sabe agarrar de mi espaldita, muchachos. Eso. No sé qué hice, pero ahí está. O sea, si me apuro, ¿puedo agarrar más cosas? ¡Ah! Este la vamos a pasar horriblemente, muchachos. De una vez les aviso, les digo que a esta la vamos a pasar bastante mal. ¡Ah, la madre! ¡Uy, güey, pensé! Andábamos dando el golpe del destino aquí, muchachos. Pásale, pásale, Dwayne. Pásale, Dwayne. Tú y yo somos uno mismo, muchachos. ¡Uno mismo! Mira, ya anda dando la vuelta. ¡Qué buena onda por Dwayne Johnson! ¡Qué bueno que le va bien, muchachos! ¡Ah, shitballs! Si le puedo... No, ni modo, ni modo, ni modo, ni modo. Así es. A veces... ¡Ay, güey! Este güey... ¡Ah! ¡Eso! Y eso es todo, demonios. ¿Vieron cómo me esperó ese cabrón? El otro se veía que pedía mi ayuda y este es él. Este fue duro y a la yugular, muchachos. Quería asesinar a este sujetín. Ya ven cómo hay gente enferma, muchachos, en el mundo, demonios. Vámonos. Pues, de hecho, sí es muy larga, pero ¿por qué es súper piche lenta? Bueno, bueno. Eso está mucho mejor que estar este... ¡Oh, shit! No lo pude agarrar, demonios. ¡No! 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 ¡Déjeme pasar, Dwayne! ¡Déjeme pasar, Dwayne Johnson! ¡No! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Ay! ¡Ay! ¡No me voy! ¡Ya! ¿Dónde estoy? ¡Estoy muriendo! Muchachos, yo creí que Dwayne Johnson y yo, muchachos, éramos ya... Éramos amigos. Ya nos la pasábamos bien, pero resulta que no llegó así con toda la ventaja a decirme nada. ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¿Qué crees, muchacho? ¿Qué crees? ¿Me caes mal? ¿Me caes mal? ¿Así te lo puedo decir con todas sus palabras, con todas sus letritas? ¿Que me caes? Muy mal, muchachos. ¿Pero que no vieron cómo me tapó la... la... salida? ¡Hijo de su madre! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Demonios! No sabía cómo hacerlo, muchachos, pero... Fue, fue intuición. Fue intuición. Ahí fue con todo, demonios. Creo que es mejor. ¡Ay, güey! ¡Pérate, cabrón! ¡Ay! ¡Qué bueno que esas madres no me matan! ¡Sería muy injusto! ¡No! ¡No! ¡Oh, Dwayne Johnson, maldito seas, maldito seas! Está bien, está bien. Te perdono. Te perdono porque entre los dos nos hemos hecho daño. Así es que, vámonos. ¡Ay, diablos! Vaya que sí está larga esta onda. ¡Chagre point! Por ahí pude haber salido, muchachos. Por ahí pude haber sido yo. ¡Demonios! Me cae mal. No pude agarrar esas cosas. Porque es como de... ¡Ah, rayos! Mira. ¿Querías velocidad? ¿Me dijeron? ¡Órale, papo! ¡Órale, papo! ¡Che, che, 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 che! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡No, qué idiota, qué idiota! ¡No, no, ven aquí! ¡Burrú, ven, burrú, burrú, burrú! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vértebra! ¡Vértebra! O sea, voy a tener que estar siguiendo a esas madres. Ven aquí, ven aquí. ¡Ah, demonios! ¡Ah, sí, sí, chocaron! ¡Sí, chocaron! ¡Sí, chocaron! Eso está bien. ¡Adiós, cositas, Dwayne Johnson! Te lo dije, muchacho. ¡Ay, cabrón! Vino a hacerme el parísimo. ¡Ay, oye! ¡Mira el Dwayne! ¡Ah, no! ¿Por qué? Justo pensé, muchachos. Dije, Dwayne tiene el poder para dar y quitar, muchachos. Para dar y quitar. Y justamente, justamente, vino y nos desgració la vida, muchachos. No, seas cabrón. Es que necesito hacer esto. No, va a estar horriblemente complicado. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, está! ¡Oh, rayos! Nada más se nos fue una, muchachos, que seguramente estaba dentro de la puertita esa que se nos pasó. Pero, ¡wow! ¡Wow! Tremendos niveles, muchachos, ya. Esto es nivel de jefe, muchachos. De jefe final. Ya estamos en... ¡Ah, diablos! Estamos experimentando ciertos problemas. ¡Houston! Tenemos un problema aquí en este momento. Porque nos toca otro maldito nivelito. Tenemos que rifarnos tres en menos de diez minutos, muchachos. Así tiene que ser esto, tal cual. El fondo. El laberinto debajo de la tierra. ¡Ah, la madre! ¡Yo! ¿Por qué vi? Eso, eso. Sabía que Dwayne Johnson escondía algo. Espérate, güey. Pues dale. Eso. ¡Una vidurria! Eso es todo. A ver, laberintos. ¿Don laberintos es para abajo? ¡Uop! Definitivamente es para abajo, muchachos. ¡Yay! Pude haber muerto, ¿eh? Pude haber muerto. Y no les importa a ustedes. Ok. ¡Uop! ¡Uop! Ahí está. Empujemos, empujemos, empujando, empujando, empujando. ¡Eso! Ahí se nos dejamos. Espérate, espérate, espérate. Es que esa chingada flamita... ¡Vámonos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Oh, shit! Espérate, espérate, espérate. Aquí estoy, aquí estoy. No te preocupes. Todo era parte del plan. ¿A dónde estás, Dwayne? ¡Ah, la madre! Me desapareció a Dwayne Johnson. No me digas que está... ¿O sea, tengo que irme? ¡Espúja, empúja, empúja, empúja! ¡Eso! ¡Ah! ¡Valdita flamita eres castrosa! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Vate, voy, voy, voy contigo, cabrón! ¡Voy contigo! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Quién más, quién más, quién más, quién más! ¡No seas cabrón! ¡No seas cabrón! ¡Uy, güey! ¡Vate, voy, 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 voy! ¡Ya! ¡Ya desapareció ese carnal! ¡Wow! ¡Guau! ¡Ajá! ¿Qué pasó, muchacho? Ya no somos aquí... Ya no somos aquellos novatos... Que no sabíamos qué rayos nos depararía el futuro, pero... ¡Ah, la madre! ¡No me digas que voy a regresar, cabrón! ¡Mira, ese fue ese güey! ¡Ese fue! ¡Párate, déjame empujar! ¡Me voy a ir empujándolos! ¡Me vale, madre! ¡Ay, ay, ay! ¡Párate, párate! Más para allá, más para... Bueno, deja que entré, deja que entré... ¡Y, oh! ¡Yes! ¡Puedo empujarlos a todos! ¡Puedo empujarlos a todos! ¡Nos voy a juntar! ¡Les voy a dar un huevazo! ¡Párate, párate, 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 párate! ¡Oh! ¡YES! ¡Mafaduckers! ¡Se los dije, se los dije! Mira, puedo sin... Puedo sin Dwight Johnson ¡Hijo de tu madre! Ahora sí, ya... Aquí ya me... Ya... ¡Me... ¡Oh! ¡YES! ¡Me atoró, eh! ¡Mira nada más! ¡Ah! ¡No me digas que necesito a ese desgraciado de Dwight Johnson! ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu mal dormir, démoni! ¿Y es que dónde te fuiste, güey? Yo fui por ti, bajé inmediatamente y ahora resulta que no estás, güey. Bueno, muchachos, este tendrá que ser el corte para ir a buscar a Dwight Johnson. ¡Ya! ¡Ya lo traje a este cabrón! ¡Ya lo traje! ¡Hijo de su madre, muchachos! Este... Es que se cotiza, muchachos. Es que también es... ¡Ay! ¿Quién era? ¡Ja, ja! ¡Cit! ¡Cosita esa! ¡Mire! ¡Mire nada más! ¡Ah! ¡Se cotiza a Dwight Johnson, muchachos! Es que ya es... Ya es un... Es un genio ahí ese carnal, muchachos. Ojalá sea por aquí. Si no, nada más fui a dar la vuelta. Horrible, eh. Ya es una estrella de... De Hollywood, Dwight. Y por eso ya es... Ya se cotiza el muchacho. A ver, vamos a ver. ¿Cómo va a estar la onda? Tiene que ser por fuerza por abajo. Aquí, a ver. Vamos a detenerse aquí. ¿Qué hay? ¡Aja, aja! Esta me vendría muy bien. Espérame. Loqueamos aquí. Loqueamos. ¡Wapa! ¡Demonios! No salió, no salió como esperaba. Así. ¡Pum! ¡Chacalaca! ¡Ah, maldita sea! Es que tú también. Ponte a tu parte, muchachos. Mejor hacia abajo. Mejor hacia abajo. Saltamos. Y la colocamos. ¡Demonios! ¡Abajo! ¡Otra vez! Esto es cuestión de... ¡Que trabajemos en equipo! ¡Yes! 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 ¡Give me the stars! ¡Dame las estrellitas! ¡Mientos, muchachos! ¡Mientos! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! Aquí se va a poner feo. ¡Oh, demonios! ¡Demonios! Espérame, espérame. Espérame, espérame. Que hay lugar. ¡Ah! ¡La madre! Ven aquí, perro. Ven aquí, perro. Várate, espérate. Várate, espérate. Eso. No, sí. Por fuerza es de este lado, muchachos. Está muy peligroso ya esto, muchachos. Ya estamos... ¡Oh! ¡Shitballs! ¡Morro! 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 ¿Te gusta gastar estrellas, cabrón? ¡Ahí viene ese güey! ¡Vente! Espérate, biche viejo loco. ¡Ay, güey! Espérate. Tengo que... ¡No, rayos! Tenía que entrar con... ¡Vamos! ¡De una vez, demonios! Tenemos que ver cuánto tiempo llevamos aquí. Porque se está poniendo feo. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Estos güeyes están locos! ¡Uy! ¿Será por allá? ¿Será por acá? ¿Será la vieja del otro día? ¡No sé! ¡Ay! ¡Ya! ¡No hay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Mientos! Ya no había regreso, muchachos. ¡Era un camino! ¡Oh! ¡Mientos! No sé por qué agarro tantas cosas, muchachos. ¡Oh! ¡Shedbull! 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 ¡Se se va a llenar fuego! ¡Ay! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Johnny Blaze! ¡Ah, no! ¿Cómo se llama ese güey? ¡Ándale! ¡Quemaditos! ¡Quemaditos! ¡Johnny Storm! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Shedbull! 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 ¡Agárralo, cabrón! ¡Oh! ¡Es que este güey no se quema! ¡Oh! ¡Diablos, muchachos! Niveles hechos, pero por gente mala, muchachos. Por gente que busca herir a los demás. ¿Qué onda? ¿Ya llegamos? Ok. A ver, vamos a ver. Voy a ir por acá. ¡Oh, no! ¡No! Vamos a dar la vuelta nada más. ¡Shedbull! Ah, ya voy para allá, voy para allá. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Yes! ¡Yes, báfate a casa! Y ahora sí, creo que tenemos que ir de este lado. Elegir una de esas. Bueno, si tenemos los suficientes huevitos, podemos abrir, ¿verdad? Y como los tenemos, pues... ¡Ay, güey! Se pasó de lanza, se pasó de lancilla, ¿eh? ¡Hop! No le di... ¡Ay, güey! No voy a ser la que no le... ¡Ahí está, ahí está, muchachos! ¡Cómo no! ¡Demonios! Sí resultó ser un maldito... ¡Ay, cuál resultó! ¡Si todavía no se acaba! ¡Ja! Por andar hablando. Un maldito, este... ¡Oh! ¡Oh, diablos! ¡Laberinto! ¡Oh, vete al demonio! Y ahora... ¡Shitballs! ¿Para dónde y con quién, muchachos? ¡Ah, por aquí tenía que llegar hace rato! ¡Ya vi, ya vi, ya vi, ya vi! Estoy perdido. Sí, es un laberinto, muchachos. Y yo estaba diciendo... ¡Ya! ¡Ya! Esto no es así, esta chafa. Se pueden ir todos al demonio. No entré por... Por acá... No, sí entré, güey, pero... ¡Ah, demonios! ¡Estoy perdido! ¿Ahora qué haré? ¿Ahora qué haré? Si queríamos acabar el juego ahorita. Bueno. Es Jacqueline. A ver, ¿para qué había más cosas, muchachos? No. Ven aquí, chavo. Ven aquí, chavo. Por ahí decía... ¡Ah, ya! A ver, a ver. Ven. Mira, ahí está la otra. Ahí está la otra. ¡Venganos! ¡Venganos! Ven aquí, perro. Tú no eres... No eres bienvenido en ningún lado. Venga. Ahí está. Ojalá sea que sea esta la salida. Porque está muy... Muy difícil. Vierteba. Bueno, al menos ya no lo conozco. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy! Uy, ¿será o no será? ¡Dammit! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Díganme, por favor! ¡Oh, guay, say! ¡Oh, guay, say! Me hubieran dicho antes. ¡Rayos! Es que ya fui. Encontré una llave. Sepa el demonio dónde. Pero dije, a ver, presta esta llave. Tiene que ser de algún lugar. Y ya vimos que ¡pum! No sé si la necesita en este momento. Seguramente sí. Pero ahí está. Sí, cómo no. Ya la habíamos visto antes. ¡Ay, ojalá que esto sea una salida! Y yo burlándome. Porque no era un laberinto subterráneo. ¡Ay, güey! Tan equivocado que estaba. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Dwayne, volvamos a trabajar juntos. ¡Por favor! ¡Ahí está! ¡Demonios! ¡Demonios! ¡Ay, güey! No pensé que fuera tan difícil. Se los juro. Fuera de cámara. Estuvo como 20 minutos dándole vuelta. A ver qué encontraba de mono. Les dije. El nivel se está poniendo fuerte. Se está poniendo horrible. Ahora. ¿Saben cuál es el problema? Que ya llevamos corto tiempo, muchachos. Ya llevamos cortos de tiempo. Solo podremos jugar este y dejaremos el castillito solito para el final, muchachos. Porque ya tenemos bastante grabando. Y no sé si sea conveniente tener un capítulo como de 2.000 millones de minutos, ¿verdad? Vámonos, vámonos. Aquí es uno. ¡Uppity! 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 ¡Pérense, pérense! ¡Pérense! ¡No! ¡No! ¡Pero, no, no! ¡Chichingadera! ¡Pérate, chinchón! ¡Tranquilo, tranquilo, muchachos! Que luego te lastimas tus llentecitos. Te lo dije, te lo dije. Mira nada más. ¡Ay, se te quedó enterrado el colmillo, muchachos! Por andar de maloso. ¡Por andar de maloso! Al menos una advertencia que digas, oye, oye, allá voy. ¡Alla voy! O algo así, ¿no? Pero no. No quisiste. ¡Otra vez! ¡Ay! ¡Ay! Si no me agacho, muchachos. ¡No, mamá! ¡No sé qué pasaría! ¡Ay! ¡Ay! Ahí estamos, ahí estamos. Eso. ¡Ay! Aquí va a ser la persecución del chinchón, demonios. ¡Pinche chinchón! Eres cabroncito, muchacho. ¡Uy! Espérate, espérate. Vamos a cargarnos. Vamos a ponernos todas las armas posibles. ¡Uh! ¡Hup! 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 ¡Ahí está, ahí está! ¡Ah! 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 ¡Uno me faltó nada más! ¡Sí le doy, sí le doy! ¡Ah! ¡Shitballs! ¡Tuvo bueno! ¡Tuvo bueno, muchachos! Pudimos hacerlo bien. Espérame, 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 deja que pase esta madre, porque si no... ¡Suben, suben, suben! ¡Eso! ¡Jij! ¡Muchachos! ¡Esto fue una habilidad! ¡No! ¡No! ¡Ya valió, madre! ¡Ya valió! ¡Shit! Estábamos tan cerca, la andábamos haciendo, pero joya, demonios, y de repente nos dijeron ¡No! ¡No, muchacho! Te vamos a bajar. Te vamos a poner los pies en la tierra, muchachos. Dice ahí. Mantente en movimiento, dice el chingado Nibelito, con razón. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ahora sí no me engañas! ¡Ahora sí no me engañas, papi! ¡Uy, güey! ¡Todo bien, todo bien, todo bien! ¡Eso! Mantente en movimiento, muchachos. El simple título del nivel te dice que esto no va a ser fácil. Que esto no va a ser sencillo. ¿Ya vieron cómo se puede dejar ponerme en la orillita? Porque si no, la vez pasada, sí sentí su aliento muy cerca de este, cabrón. ¡Ay, ay, ay! ¡Te moviste muy rápido, cabrón! ¡Uh! ¡Hiebre! ¡Eso, eso! Aquí podemos relajarnos un poquito, muchachos. Ya vimos que la parte de arriba solo tiene moneditas rojas. Que está bien, está bien, muchachos. Vamos a ver qué tranza. Mantente en movimiento, mantente en movimiento, mantente en movimiento. ¡Ven aquí, papá! ¡Eso! ¡So, so, 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 so! Aquí no hay margen para el error, muchachos. No hay margen. ¡Ay, güey, ay, güey! ¡Hop! ¡Ah, también había del otro lado! ¡Ya bailó! ¡Ya bailó! ¡Uy, uy! ¡Sas, cabrón! ¡Sas, cabrón! ¡Sas, cabrón! ¡Sas, cabrón! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Wow! ¡Bole! ¡Quién sabe hasta dónde! Pero ahí se quedó ese carral. ¡Bendito sea el señor! De buenos días. ¡Chacking point! Es lo más bonito que he visto hasta el momento. ¡Vámonos! ¿Ya se acabó? ¡Nah, nah! Es que eso normalmente significaban esas tres flechitas, ¿no? A ver. ¡Uf! Déjame estirar un poquito. ¡Yoshi, estira, cabrón! Porque te va a dar un tirón ahí en plena persecución y valemos, ¿eh? Vertebra. Por algo me están poniendo estas madres aquí. ¡Eh, eh, eh! Ven aquí. Eso. Ven aquí. Eso. ¡Wey! Estoy tratando de agarrar a los que vienen de arriba. Los que está tirando a esta chingada desperdiciando como loco. ¡Ay, güey! Por poco me aviento al demonio, muchachos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ya vi! ¡Chacking point! Estás tan cerca y tan lejos, cabrón. Aguado. ¡Aguadísimo! ¡Ya! ¡La cara va así! ¡Eh! ¡No sé qué estoy haciendo! ¡Ah, bueno! Pues, quién sabe, muchachos. Yo caí y dije ahí nos vemos, ¿no? ¡Oh, oh! ¿Derecha o hacia abajo? No, pues, hacia abajo será porque... ¡Eh, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡No me peguen, por favor! ¡No me peguen, por favor! ¡No! ¿Qué hice? ¡Ahora, ¿para dónde? ¡Sí! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Pongan algo abajo! ¡Pongan algo abajo! ¡Pongan chiche paja! ¡Al menos no sean cabrones! ¡Ahí voy volando! ¡No! ¡No! ¡Algo más! ¡Algo más! Que aquí me dijeran, pasaste el nivel, güey. ¡No, ma, qué feo, qué feo, caí, demonios! ¿Qué? ¡Ah, nosotras veces que la velocidad me da un frío, muchachos! ¡Vete, ve, esa cosa está imposible! ¡Tengo que moverme! ¡A ver! ¡Muévete! Eso, ahí va, ahí va, muchacha, ahí va. Es que esta madre de repente empieza a moverse muy rápido. ¡Es lo que les decía, maldita sea! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Cómo me pegaste! ¡Morro! 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 ¡Baja, güey! ¡Pues es que estoy hasta acá, mijo chingado! ¡No te voy a alcanzar, güey! ¡No! ¡No! ¡Gusto en conocerte, cabrón! ¿Qué? Eso, demonios, muchacha, empiezo a desesperarme. De repente ya no llego a donde debería de estar llegando, ¿verdad? No sé qué tranza, pero al menos ya estamos... ¡Ah, no seas cabrón, pero sí! ¡No seas mamón! Güey, está... ¡Ven aquí, morro! ¡Eso, eso! ¡Lo recuperamos! ¡Chingados cactusitos castrosos, muchachos! Aquí es donde perdí el control, muchachos. Aquí dije, ¿qué rayos pasó? ¿Quién sabe? Pero salí volando y ya después no vi qué pasó. ¡Uy, uy, uy! ¡Ah, shitballs! Aguanta, tengo que tomar esta micro. ¡Uy, güey! ¡Pate, calma! ¡Calma el desmadre tú, chingao! ¡Eso! ¡Ven aquí! ¡Demonios! Es que se dan cuenta que está muy complicado el hecho de no poder... ¡Eso! ¡No poder ver qué hay debajo, muchachos! ¡No, madre! Es este... Es muy, muy estresante. ¡Ay, güey! ¡Madre! ¡Cállate, cállate, 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 chavo! ¡Cállate! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Oh, shitballs! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Sáquense, fantasmita! ¡Sáquense porque aquí espantan y no nada más son ustedes! ¡Qué rayos! ¡Para arriba o para abajo! ¡Yo voy para arriba, muchachos! ¡Para arriba siempre! ¡A la cima del éxito, muchachos! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Ay, qué bueno que me avisaron que había fueguito, cabrones! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Espérense, espérense! ¡No andan de grosero! ¡No andan de groseros! ¡No me voy a caer porque si no se...! ¡Ah, check it! ¡Ay, qué bueno, muchachos! ¡Que elegí la parte de arriba! ¡No, mamá! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, demonios! ¡Es lo bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Sus balas se atraviesan, muchachos! ¿Voy para arriba o me sigo? A ver, vamos a ver. ¡Oh! ¡Venga, venga, demonios! Es que ya hay que asegurar, muchachos. Con lo que he perdido ahora... ¡Ah, vas a salir a pasear, chingado mariecillo, cabrón! Ahora tú calienta las piernitas. ¿Eh? ¡Allá vas! ¡Vámonos! ¡Yay, maldito mariecillo! ¡Más te vale correr! ¡Ahora sí a todos los que nos querían robar! ¿Qué tienen que decir, perrines? ¿Qué tienen que decir? ¡Ahora... ¡Eh! ¿Qué? ¡Ahora sí me van a saltar! ¡No, machos, muchachos! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí hay mucho, mucho ladrón! ¡Mucho ladrón suelo! ¿Por qué? ¡Ahora no me renovaron mi estrellita, muchachos! ¡Qué triste! ¡Hop! ¡Qué triste que no pude ahí renovar mi estrellita y decir, ¿sabes qué? ¡Quítense, quítense! ¡No, no! ¡Ya vi que a estos... De hecho, me di cuenta ahí una repeticióncilla, muchachos! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Eso! ¡Aquí abajo, abajo! ¡Baja, güey! ¡Baja! ¡Hijo de tu... ¡Ah, no me estás! ¡Hop! ¡Oh, shit! ¡Pues, espérate, espérate! ¡Pup! ¡Shit! ¡Ahí va otra vez! ¡Oh! ¡Sellado! ¡Pup! ¡Maldito! ¿Bien sabe que no puedo hacerlo, va? ¡Hijo de tu madre! ¡Plap! 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 ¡Eso, hijo de...! ¡Ay, güey! ¡No, no, no! Lo bajé, lo bajé, lo bajé, lo bajé ¡Eso! Es lo que les iba a decir este carnal Ya valió mal Porque ya, ya no está Quien abra la puerta Ya les digo Pura pérdida de tiempo, demonios Muchachos Y yo estoy aquí para completar El maldito juego Que ando aquí tratando de sacar monedas Y cosas, muchachos ¡Demonios! Aquí mi trabajo es acabarlo, caramba Tampoco pasarme así como de noche, ¿verdad? Eso no está chido Pero ¿Hasta para atrás, cabrón? Eso ¿Podré irme por abajo también? Ah, ya vieron Tengo que ir a fuerza abajo ¡Hop! Ah, cabrón, cabrón ¿Qué eres? Vámonos, vámonos Dame esa cosita No, ¡ay! Tenemos que abrir esta onda Y supongo que tenemos que ¡No! No, no, no No voy a caer en eso Ven aquí, ven aquí Eso Es que si subo ya me quedo ahí, muchachos A ver, voy a bajar A ver qué tranzan ¡Ah! ¡Cómo eres chico! ¡Gativa! Creo, 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 creo No me crean mucho que no tengo que bajar, muchachos Simplemente tengo que seguir mi camino por allá ¿No? Bueno, eso creo Eso creo, porque Oh, hijo de su madre Esa, eso Sí, nada más fui a dar una maldita Se los dije Se los dije, muchachos Este debería llamarse El mundo de la pinche pérdida de tiempo Carajo El chiste era irme rápido para acá Pero no, 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 mejor Sí tengo que bajar con esa madre, creo No, 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 no Vámonos Creo que ya estamos Qué rayos ¿Para dónde es? ¿Por qué me están haciendo esto? Mira nada más Y yo que quería acabar este juego El día de hoy Nunca estuve tan equivocado Ven aquí cabrón A ver ¿Por acá es? ¿Qué es por acá? No me digas que desde aquí tenía que Oye No seas cabrón ¿A dónde vas? Se suicidó, hijo de su madre Con tal de robarme ¿Hasta dónde llega, muchachos? ¿Hasta dónde llega la delincuencia? Que ya intentan métodos muy locochones Jamás me atraparás Jamás me atraparás con vida Me largo de aquí Oye, eso fue esguero Allá voy, esperame, esperame Ahí está Ahí está, espérense Ah, güey Temones, ya regresé al principio No, pues sí Está muy genial, muchachos Creo que aquí vamos a dejar este capítulo Y ya para el siguiente, muchachos Estaremos listos para enfrentar Lo que tenga que venir En un enorme castillo Que nos espera, muchachos Por lo pronto Qué pinche pena Acabar este capítulo Bueno, más bien este nivel Por lo pronto, muchachos Si llegan a este punto Consideren suscribirse Y darle un gran like a este video Si algo lo más mínimo les gustó Yo los veré mañana Con otro videíto Y en unos días Continuamos la historia Y ya lo que se viene Ah, cabrón Eres necio El final, muchachos Se viene el final Ya estaremos ahí Presenciando Qué rayos De qué se trata Hijo de Somos ese güey Ese pelo Ándele, perro Ándele Así que, muchachos Cuídense mucho Gracias, muchas gracias Por ver Nos veremos Mañanita con otro video Hoy en unos días Ahí está la final Nos vamos, muchachos Cuídense Bye Ah, no, pues sí No, pues sí